Hay un antes y después de ese 29 de marzo de 1982. Porque no es accidental que elijéramos el 29 de marzo. Porque fue el día que desembarcaron nuestros compañeros en Malvinas. Un compañero nuestro que hoy vamos a homenajear, estaba en ese primer contingente. Compañero de Aminiel Miño. En la infantería de Marina. Hubo otro compañero que está acá también que desembarcó el 30. Y los demás, los días que siguieron. Y ahí comenzó esta gesta. Y realmente me da la sensación que quienes pretenden desmalvinizar el reclamo de un pueblo, le erran el camino. Hoy en este país hay mucho de simulacro. Mucho de decirlo políticamente correcto. Y para nosotros, para los que homenajeamos a los que cayeron, a los que lucharon en Malvinas, no hay políticamente correcto. Hay solo una palabra. Esa sangre no fue derramada en vano. Esos actos de coraje no fueron hechos en vano. Y tenemos que luchar. Nos duele tremendamente que vuelvan a repetirse políticas de la Nación, donde nuevamente vamos para atrás en los avances que hemos tenido en Naciones Unidas respecto a cómo discutir el tema de soberanía. Da la sensación que hay más interés en hacer negocios que en defender nuestra soberanía en Malvinas. Por eso es importante la acción de los excombatientes cuando se organizan. Porque en la organización, siempre la organización vence al tiempo. Y los que se organizan tienen sentido. Canalizan esa angustia y esa indiferencia en acción. Y tenemos que tratar que todos, todos los que lucharon en Malvinas sean entendidos. Tenemos que luchar todos para que la causa de Malvinas siga siendo la causa de la patria.